Y desde hoy muchos ciudadanos reciben la prima de diciembre, pero también los delincuentes están preparados para hurtar a los ciudadanos. Las autoridades ya iniciaron el despliegue para prevenir este tipo de delitos. Llega la tan anhelada prima de diciembre para muchos ciudadanos, pero los delincuentes también están a la espera en los cajeros electrónicos y afuera de los bancos para fichar a las víctimas y cometer todo tipo de hurtos. Es importante recordar que la seguridad también es de cada uno, que esa disminución en el factor de oportunidad que se le da muchas veces a los delincuentes, pues es realmente importante. Es por eso que al manejar dinero en las diferentes situaciones que se nos puedan presentar, como lo son directamente en los establecimientos, en las entidades bancarias, cuando nos vemos obligados a retirar o a manejar altas sumas de dinero, aceptar el acompañamiento del cuadrante. Con esto estaríamos evitando, disminuyendo como tal el flagelo del hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá entrega las siguientes recomendaciones a la hora de retirar el dinero en los cajeros electrónicos. Es primordial verificar el estado como tal del cajero. ¿A qué me refiero? A que no haya algún elemento obstruyendo la ingresada de la tarjeta. Sobre todo una modalidad que utilizan mucho es el colocar un dispositivo, una plaqueta para obstruir la salida del dinero y que pues posterior a que pronto la persona se retire creyendo que no pudo realizar su transacción, llegan, la retiran y sustraen el dinero de ahí. Otras modalidades de engaño que se presentan es cuando engañan a la persona en ese momento para que pierda el control de su tarjeta. Son casos que pasan mucho. La línea de emergencias 1-2-3 estará disponible las 24 horas del día para denunciar cualquier tipo de hurto. Así que pilas y asegurar la prima navideña.